Este miércoles, los miembros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reunirán para estudiar el proyecto de sentencia del ministro Arturo Saldívar, que propone la liberación de Florence Cassez, mujer de nacionalidad francesa, acusada y sentenciada por el delito de secuestro. Es una mujer de origen francés, era también la esposa y quien ayudó a planear el secuestro. ¿Cuál es su nombre? Florence, no tengo nada que ver, no soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada, yo no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había tres personas secuestradas? No, no lo sabía. ¿Están al lado de usted? No, no lo sabía. Este caso resultó polémico por haberse dado a conocer en un noticiero matutino de Televisa el 9 de diciembre de 2005, mediante una supuesta aprehensión de Cassez y tres personas más, hecho que más tarde se supo fue un montaje de parte de la Policía Federal. De tal manera que el proyecto del ministro Saldívar busca señalar que hubo violaciones a los derechos fundamentales de la acusada, tales como la notificación, contacto, asistencia consular y disposición de la detenida ante un ministerio público, violaciones materiales que en su conjunto vician tanto los procedimientos como los resultados del proceso, y por consecuencia propone otorgar la libertad de la ciudadana francesa. De confirmarse este proyecto, en lo inmediato se podría sancionar a los miembros de la Policía Federal que fingieron la detención de Cassez. Es así que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo someterá este miércoles a juicio a la figura de la Policía Federal, sino al sistema judicial en México, según el fallo que determine la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que la argumentación del proyecto, de qué forma se llega a la conclusión, lejos de ser un asunto menor, es un asunto bastante relevante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!